Hola, bienvenidos a mi canal, feliz año nuevo, ahora sí oficialmente porque en el video anterior se me olvidó decírselos, pero bueno, feliz 2021. Ojalá que este año sea de muchísima, muchísima bendición para todos ustedes y que me sigan acompañando por acá porque no saben lo que me fascina a mí compartir de todo. Ya se han dado cuenta con ustedes. Y bueno, vamos a empezar el año con el pie derecho, vamos a ponerle ganas, a ponerle bonito, a tener nuestra casita preciosa. Hoy les traigo un video, como ya se dieron cuenta en el título del video, que les va a motivar un montón. ¿Para qué? Para quitar la decoración navideña. Me he dado cuenta a través de Instagram que muchos de ustedes no la han quitado, así como yo nos agarró un poquito tarde, pero bueno, ya es hora de cambiar un poquito la energía de la casa y de empezar este año con muchas ganas, con una casa iluminada, preciosa, bonita, ordenada. Entonces, hoy les voy a enseñar un montón de tips. No se me vayan, quédense en todo el video, porque aunque ustedes no lo crean, toda la decoración de mi casa me cupo en tres cajitas y una gaveta. Si quieren ver cómo logré condensar toda la decoración en un espacio pequeñito de almacenamiento, pues entonces tienen que ver todo este video. Si esta es la primera vez que ves alguno de mis videos, te invito a suscribirte a mi canal. Yo feliz de tenerte por acá. Y si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de darle like a este video. Bueno, y ya por fin les voy a poder enseñar cómo es este proceso de quitar la decoración en mi casa y además cómo hacemos para almacenarla sin que se dañe. Lo primero son las luces que se dañan súper fácil y mi esposo fue el que trajo este sistema aquí a esta familia. Lo que hacemos es cortar un pedacito de un cartón, un cartón viejo o una hoja y simplemente vamos a enrollar cada una de las extensiones de luces. Esto nos permite reducir el espacio de almacenamiento y además que no se dañen las luces. En realidad todas estas extensiones no son como demasiado buenas. Ellas no están hechas para que duren muchísimos años, pero así pues ayudamos a que no se revienten y no se dañen. Y sobre todo nos quitamos el estrés el día en el que vamos a decorar de tener ese montón de luces enrolladas. Nosotros teníamos todavía las cajitas de cada una de las extensiones, pero si ustedes no tienen la caja, entonces pueden utilizar una caja de cartón un poquito más grande o una caja de plástico y pues almacenan todas las luces en un solo lugar. Gracias por ver el video. Bueno y todo este trabajo de quitar la decoración realmente necesita, requiere de buena música, algo que nos motive, entonces pues yo siempre les aconsejo motivarse con muy muy buena música, algo que los ponga a moverse un montón. Y yo ahorita les voy a enseñar que lo primero que hago, en este caso mi esposo quitó las luces de las ventanas, pero bueno lo primero que voy a hacer es quitar, desmontar el árbol de navidad. Todas las luces llevan este proceso, solo les grabé este, porque en realidad sería enseñarles en el video una y otra vez cada vez que quito una extensión de luces cómo se hace el proceso. Y ahí quité pues la cinta, lo demás que queda pegadillo. Acuérdense todos los cables, las extensiones, irlos enrollando e irlos guardando. Yo les recomiendo si pueden tener una gaveta de la casa exclusivamente para guardar las cosas eléctricas, es una muy muy buena idea. Y yo utilicé estos almohadones que son simplemente fundas, entonces los quité uno por uno y después en el video de limpieza que van a ver, que es la segunda parte de este video, pues aproveché para lavar todas estas cosas. Si les aconsejo cuando van a guardar decoración que tiene que ser, o sea que son de tela, como los individuales también de las mesas y que se pueden lavar, o si tienen manteles navideños, todas estas cosas, lávenlas primero y guárdenlas bien lavaditas. Y para guardar las esferas y los adornos del árbol yo utilizo estas cajas transparentes de plástico, les recomiendo mucho utilizar cajas transparentes porque nos ayudan a ver qué es lo que hay adentro, se ve todo mucho más bonito, mucho más organizado y además no se dañan las decoraciones. Si no tienen cajas de plástico, no se preocupen, pueden hacerlo en una caja de cartón, reutilizar alguna caja que tengan, pero sí les aconsejo rotular y anotar qué es lo que están guardando en la cajita. Bueno y con la guirnalda lo que voy a hacer es aplastarla, estirar cada una de las ramitas y esto lo doblo dependiendo del tamaño de la guirnalda, en cuatro, en dos, pero ahora les voy a enseñar en qué caja van a ir guardadas las guirnaldas. Y las cintas, ahí como ven yo tenía todavía la carrucha donde venía esa cinta, entonces simplemente la estiro, ellas tienen todas un alambrito, si las cintas que ustedes tienen no tienen alambre, igual simplemente las enrollan, pero pues es importante que el alambre no se quiebre. Y con estas que no tenía la carrucha, lo que hice fue igual enrollarlas como si estuviera en la carrucha y le puse un clip, más fácil imposible. Ustedes me pueden decir, rebe, pero lo puedo doblar a la mitad. Sí se puede, pero el alambre de la cinta puede quebrarse, entonces yo les recomiendo que sea como en forma de cilindro y en el resto del video me van a ver haciendo este mismo proceso cada vez que desarmo una guirnalda. Como les mencioné, hay otro video de limpieza, yo iba en el proceso ordenando y limpiando, pero bueno, les separé la parte de la limpieza porque ustedes me lo solicitaron así, entonces si quieren ver el video de limpieza y así motivarse ustedes a limpiar, vayan a verlo después de este video. Con el arbolito pues simplemente igual, voy quitando primero las esferas, luego las telas y de último las luces, las telas y cintas, ustedes me entienden a qué me refiero. Siempre cuando desmonten, si ya tienen las cajitas en donde van a poner las esferas, desmonten con la cajita a la par, no se esfuercen o no se cansen más de la cuenta, pongan ahí la cajita y van desmontando. Ahora al final del video les voy a enseñar como mucho más detallado cada una de las categorías, digamos, que yo utilizo para guardar la decoración y toda la decoración de la casa me cupo en tres cajas y una gaveta. Así que quédense para ver todo el video. Aquí lo que estoy haciendo básicamente es que cada grupo de ramitas lo hago así y queda de esta forma. Después de hacer eso, entonces esta parte de la rama la hago hacia arriba y esta parte hacia arriba y así sucesivamente. Y esto queda así. Ahora la vamos a generar gasa. ¿Y esto para qué sirve? No crean que me estoy complicando, todo lo contrario. Primero, es muy útil hacerlo así para proteger el árbol, o sea, para que no se dañe y dure la mayor cantidad de tiempo posible. Y la otra, el otro beneficio de guardarlo así es que va a quitar menos espacio. Si ustedes tienen un bolsito para guardar el árbol, genial, pero por ejemplo en mi caso este árbol venía en una caja, no traía bolsito. Entonces, pues para los que no tenemos bolsito, esta es una forma muy sencilla. para almacenar el árbol y ahorita van a ver que las tres piezas junto con las patitas, que son estas las patitas, no quiero que nada se pierda, entonces las tres piezas y las patitas las voy a envolver en plástico para paletizar. ¿Eso dónde lo venden? En cualquier ferretería del mundo. Plástico para paletizar, ¿ok? Entonces, ¿de qué va a servir envolverlo en plástico para paletizar? Además de lo que ya les dije, para conservar bien el árbol, va a servir para que el árbol no se llene de polvo, donde sea que lo guardemos, y reduce el tamaño de almacenamiento, porque va a quedar bien, bien compacto. Y además de esas dos ventajas, eh, perdón, tres ventajas, no se asoció, ya dije, ok, no se llena de polvo, conserva bien el árbol para que no se dañe, y tercero, ocupa menos espacio de almacenamiento. Listo. Listo. ven, aquí están las gazas, acá está esta también, igual, de la misma forma, y la parte de abajo del arbolito. Listo. Ya la vamos a envolver. Así queda como un bebé. Más fácil imposible. Bueno, como pueden ver, ya es el día dos de quitar la decoración. Estas pastoras tienen una varillita en el centro, entonces las pueden hacer así, como un capullo, no se van a dañar, al contrario, más bien así las mantenemos mejor, y justamente ese alambrito lo ponen para después darle forma a la hoja, una vez que volvemos a decorar. En el cuarto había hecho esta decoración, bastante sencillita y pequeñita, y pues simplemente lo que hice, igual me llevo la caja al cuarto, voy desmontando y voy guardando inmediatamente. Esto es para optimizar el tiempo y el esfuerzo, y lo mismo me van a ver hacer aquí en este video con las cintas. Aquí esta toma la hice para que vean lo fácil que es desmontar las cintas, y sobre todo recuerden hacerlo con mucho cuidado para no dañarlas. Otra recomendación que me parece importante darles es que si tienen adornos que utilicen baterías, les quiten las baterías y las guarden sin batería, porque vamos a tener esos adornos guardados casi un año, y en ese tiempo la batería puede dañarse, y por lo tanto dañar el adorno ya quedaría sin poder funcionar. Entonces es una lástima, y es tan fácil prevenirlo, pues simplemente quitándole las baterías. He de confesarles que esta esquinita fue la más elogiada, nos encantó, a mi esposo y a mí también. Entonces bueno, si no vieron el video de decoración navideña, y quieren desde ya planificar la decoración del otro año, aquí les dejo igual la tarjetita para que vean la decoración navideña, y pues simplemente ahí lo que hice fue ir desmontando uno por uno, ya ustedes vieron, hay algunas cosas que se van de regreso a la alacena, ya casi les voy a enseñar eso. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esa caja grande, transparente también insisto y el resto del espacio que hay en la caja la estoy utilizando para poner, colocar todos los otros adornitos. Ahí mi esposo me está ayudando de una vez a ir aspirando porque como les dije al principio, organizamos, limpiamos, guardamos todo al mismo tiempo. Bueno, como les dije, además de que la cinta paletizar nos ayuda a proteger estas guirnaldas, yo no habría podido aprovechar tan bien el espacio de esta gaveta si no hubiese utilizado la cinta para paletizar. Porque eso hace que se reduzca el espacio y vean que lo que hice fue poner unos adornitos, puse las cintas, puse las ramitas y también pues esa tablita que era para la cocina. Ya está la caja llena y súper bien aprovechado el espacio. Y aquí está la otra caja, vean que todas son transparentes, yo puedo ver desde el momento en el que abro la puerta donde están las cajas que hay adentro. También una seguidora me preguntaba qué podía hacer si en la casa tenía muy poco espacio. Estas cajas son ideales para guardarlas debajo de la cama, ya si no tienen espacio del todo, nada más si les recomiendo mantenerlas limpias, libres de polvo. Entonces cuando limpian la casa simplemente sacan las cajitas, las limpian con un trapito y otra vez debajo de la cama o encima de los closets. Ahí están las tres cajas listas y esto es algo que yo hago, cuéntenme si estoy loca, pero yo reutilizo los envoltorios de los regalos que están perfectamente buenos en excelentes condiciones. Y estos lacitos pues a mí me gusta tener acá para regalos, entonces los compro y lo que hice aquí fue guardarlos en una sola bolsa. Y si tienen adornitos así diminutos como estos que tengo yo, guárdenlos en una cajita de regalo con papelito y así se mantienen súper bien. Yo tengo esta gaveta en la sala, lo que hice fue aspirarla, limpiarla y ahí les enseño cómo organice todas las cosas en esta gaveta. En mi Instagram les había compartido estas bolsitas que encontré en Pequeño Mundo y me costaron dos bolsitas 500 colones. Aquí lo que hice fue guardar todas las cosas de tela, las botas, los cobertores de los almohadones, en fin, todo lo de tela bien lavadito. Ahí está guardado y está lista mi gaveta. Bueno y en mi casa nosotros tenemos este closet totalmente disponible para guardar cosas, entonces pues ahí es donde tenemos nuestra unidad de almacenamiento, digámoslo así. Entonces pues para que vean que también arriba del closet pueden guardar varias cosas, nosotros ponemos las maletas y demás. Y pues ahí está toda mi decoración, en una gaveta y en tres cajas. Vean que sí se puede condensar todo en un espacio pequeñito de almacenamiento y lo más importante, cuidarlo bastante. Bueno, ¿qué les pareció? Espero que haya sido así el video que necesitaban para arrancar el año con la casa organizadita. Pero además de organizada, ¿qué les parece si arrancamos el año con la casa bien, bien limpiecita? Para eso les tengo una segunda parte de este video, que es un video o el primer video motivacional de limpieza del año. Y es que cuando recogemos toda la decoración, pues queda obviamente mucha basura en la casa, pero van a ver que van a poder hacerlo todo en un solo día o en dos días, como lo hice yo. Pero dejar la casa súper ordenada y súper limpia, como si nada hubiera pasado por acá. Váyanse a ver el segundo video, que es el motivacional de limpieza. Cuéntame en los comentarios qué les pareció este video. Y recuerden compartirlo a otras personas, suscribirse al canal y darle like al video. Un abrazo, chao.